Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido a mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, como todas las miércoles, el desafío del día Y el desafío de hoy es el desafío del gigante noble Si, a mi gigante noble, ya sabéis, miradlo Lo tengo en nivel 9, no es que sea mi carácter favorita Yo sé que vosotros sois un poco guarro Os gusta, os gustan las cosas en el puente Que si barbaros de elite, que si no hablas Y que yo sé que a vosotros va a ser ilusión de esto A mi no, a mi no me ha hecho ilusión No estoy emocionado, el día del mortero Yo me bailo en para chamba, hoy no Pero oye, venga, vamos a sacarnos los nobles A lo mejor me marco un malcaide y lo subo al 13 Eso no va a correr, eso lo dejo malcaide Pero bueno, el desafío si que vamos a sacarlo O eso espero, porque la verdad es que el noble a mi Como no me gusta jugarlo, es de esas cartas que No me temen de convencer, jugarlas Pero bueno, vamos a poner unas guerrillas también Zab sin duda Y luego vamos a meterlo en minipeca Ya que, a ver, nobles todo el rato Evidentemente, bueno, una bruja seguro El mago eléctrico también Yo creo que le meto en minipeca Porque va a haber tanto noble Que al fin y al cabo, seguro que a minipeca le sacamos utilidad Y una carta, una carta, una carta Que me falta, ah bueno, bola Entre bola y rayos Mira, quedas con bola No por nada, sino por tirar encima Encima del pegote de casa, encima del noble Tampoco tiene mucha más historia Y bueno, yo creo que así Trascamos ahí, no está mal Vamos a ver que se puede hacer Espero que sea muchísimo Unza volumen esto, ahí, vale Bueno, trae tu guagola Que viene bien para iluminar la vida por la mañana Bueno Aviso que es mi primera partida del día No me matéis Porque Dudo que vaya a rendir a un nivel espectacular Ahí se me está jugando Lanzarraba con noble Pero en persona es agradable, vale Muy desagradable Entre dos cosas, porque a mí me sale el noble ¿No estás claro? Cuando me sale el noble, pues No soy feliz No, pues nada Me gustaría tenerlo No, no, porque Nada, vale Aquí uno Bastante poniendo Andes Porque me mató rápidamente Al bueno del Minero Como un problema Pues que El anzarraba ha cruzado Y que encima le apaga un segundo golpe Y saca otra lanza roca Vaya, parece que este hombre Viene de graciosillo Este de hecho Wow, estoy jugando a un trabarico Y ya sacas 15 lanza roca Para hacerle muy feliz por la mañana Pues no No me lo ha hecho Y más Este desgraciado Mira lo que me ha hecho Vale Me quito que me pegue nada Porque si no Vaya Vale Le voy a tener una descarga Que lo saben Por qué una fase Descarga, toma Vale Y ahora sí que puedo Bajarlo rápido Con duanda Y bruja Vale A ver si puedo Reordenar mis cartas Un poquitín Pero justo como para Por lo menos Defender bien Y poder contraatacar Porque cada vez Me estoy lleno Todo el reto a contrapié Cuando él me tira El anzarraba Que estoy muy a matarlo Y una vez que lo mate Ya saco yo el noble Pero es que no me está Dejando hacer eso Ahora Él aún no tira Danza roca Bueno Por lo menos Si deja el noble avanzado Así Está bastante bien Vale Por lo de pirra Mata al minero Y acompaña al golem Que me voy a decir Ojalá fuese un golem Mi amigo este Bueno Ni tan mal Oye Saco el El mago eléctrico Pero no Claro Es que Maldita sea Y ahora dice eso Bueno Vale Le hago el predict Y ahora aquí Que limpiar lanzarrocas Como se puede Buenamente Problemas de primer mundo Bueno Ese maldita me da pirro Que ya hay Pero bueno Entre La pirra Y el mago eléctrico Voy a limpiar Sin problema Oye pues Sumazo Realmente bien No sé Quizás porque no llevo Tronco o algo así Y eso me está fastidiando Un poco Pero yo estoy viendo Que me fastidia bastante Así que Ahí estamos Como defender Por así decirlo Simplemente Durante un momento Y ahora sí Que cuando atacamos Fijaros Ahí va la bruja Sobrevive la bruja Y ahora el noble En el puente Y directamente Como Como si hubiese una persona Desagradable ella Vale Y oye Me está siguiendo bastante bien Me está siguiendo bastante bien Va a tener una bola de fuego Bola de fuego Venga Unzado aquí Para matar al nuevo Y rápido Vamos El noble está pegando El noble está pegando Y creo que esto va a ser partida Esto va a ser partida Va a ser partida Bien Bueno Oye Ha sido una cosa Un poco desagradable Al principio Una partida muy de contra Bien No sé si era yo Que estaba dormido O simplemente Que el mazo del rival Era un poco bueno O el caso Que el mío Era malo contra el suyo No lo sé Pero bueno Lo importante Victoria Más o menos Trabajada Y bueno Listo El mazo mío Me gusta Simplemente quizás No se puede aprovechar 100% alguna vez Como por ejemplo En este caso Sin tronco Me estaba fastidiando Un poco a princesa Vale Vamos a hacer una presión total Porque con una bola de fuego No me va a hacer nada Tengo el sal listo Vaya Que pena Que haya tirado eso a él Y bueno Eliminado por completo Todo eso Vamos a limpiar también Esa de birra Tiene ventaja de elixir Sí Vaya Menos más que tengo Bola de fuego Vale Vamos a restar Que él no tenga curación ¿Vale? Porque si Es que si tiene curación Y tiene oriente Pues Efectamente no puedo hacer mucho Ese mini peca Porque los dones Se los cargaba Y vale Eliminado Con la guita para mí Y bueno Pues no es un tronco de actor Es verdad que él va a tener Muchos malditos que yo Por supuestísimo Era antes He usado dos cartas Para tratar el trío Así que le faltan Otras dos todavía Vamos a empezar Con un Me ha empezado Un noble atrás Yo con una bruja Si tengo que hacerle daño A ese noble Y bueno El problema Que no tengo todavía Le falta una carta más Y tiene trío ya Y a mí evidentemente Me falta una más Para Ah no Dime Vale Vale Y bola Y aquí un mago eléctrico Que aunque Bueno Me lo van a matar Bastante fácil La verdad Pero bueno Tampoco va a ser Una devastación de la torre Simplemente me haces daño Y ya está Yo la suya Realmente si que la he hecho Porque la bruja Ha contraatacado por ahí Sigue perfecto Sigue seguro En desventaja de elixir Pero no una desventaja Que me vaya a ocasionar En la partida Creo yo Ahora Si la he gastado Un pelín más rápida Para tener rápidamente La bola Ah pues mira Yo necesito la bola Lo aguantó antes Para tirarse A mi amigo Las mosqueteras Ahora el mini pica Lo bien que me está viniendo Para matar a todos esos Esos nobles Mini pica Clave en este mazo En este desafío Más en el mazo Vale Tengo bola de fuego Ahí va Bola de fuego Hanzap Y Torre fuera Perfecto Aquí simplemente Con una tuanda Puedo defender Sin problema Y Oye Partida por ahora Bastante simple La falta de que él Me haga Magia negra Y me empate No creo que lo haga Pero Como si vamos a empezar Tranquilamente por otro lado Con una bruja Noble delante Ya tengo bola de fuego Vale parece que se ha rendido Si Da la impresión De que nuestro amigo Chinito Aleatorio Se ha rendido A Telen en predict Que pena Había sacado El trío Pues nada Mi historia Para nosotros Es muy sencilla Y como veis El mazo Funciona bien Pues echarme Vuelve a la nube Y oye Bastante bien Bastante solidez Y A un contrarrecovector Que no tengo Una herramienta muy clara Fácil Como siempre Contrará Amiga 50 nubles Son muchas No sé cuándo me quedan Para más El noble Yo creo que me quedan Todavía un par de miles No creo que tengan El noble para pasear Lo dieron Tengo el mortero El mortero Sí que pedía Bueno 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 2-0 A ver A ver Que se puede hacer Vamos a entrar Otro Sinito ¿Por qué tanto Chiquito Esta hora? Y ahora Que los españoles Estamos despiertos Hombre No pasa nada Es verdad que En Sudamérica Esta hora Es pronto Porque esta hora Por las horas que yo sé Es la hora de México Y en México Ahora mismo Son las 3 de la mañana O sea Evidentemente No es una gran hora Para mexicanos Por ejemplo Pero hombre Para el resto De un mundo Un poco tan mal España por ejemplo Una hora normal Bueno No me ha salido muy mal La verdad Ha salido bastante aceptable Un maquito eléctrico aquí Uff Que pena Que me haya entrado Eso Va a levantarlo rápido No Quería haber dejado El mago Buah El leñador Como ha Talado A mi truente Literalmente Que destrozo La cámara no me quiere enfocar bien Estoy viendo Mi video desenfocado Y no soy tan feo Va a ser muy guapo Y me veo Me veo raro Me veo raro Estoy confuso Vale Vamos a empezar Con la que De atrás Tranquilamente Perfecto Hacer lo mismo Pero yo tengo Un mini peca Y no Tengo un mini peca Tengo estas Para su borda Entonces De 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 el sabía y ver qué más hago la idea de mini pecador ahora sí de una bola de fuego hace falta prefiero no voy a usarlo porque en principio su ataque almacenado prácticamente vale y tomó eléctrico ya para para eso hay perfecto gracias a donde para al presidente media pierro y el mago de ello así que tiene mucho problema y ahora que está en una presión aprovechando este mago eléctrico y a ver qué más tiene él evidentemente es el perfecto y se va a tenerla ejércita caneta así que estaba correcto todo vale parece que somos atribuidos porque llegáis se va al suelo vale ahora es el año que caer perfecto a ver si consigo golpear con estas cosas y si no empezarán ataque de nuevo desde atrás perfecto vamos rápido de bola vale 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 me cargó prácticamente al al medio del perro de lanzar para eliminarlo del todo porque no quiero que me siga fastidiando torres el asiento a esta partida está bastante tensa la verdad vamos sincera uff esto es una liada fijaros como acabo de dejar vivo a ese leñador totalmente vivo como y claro no te ven un golpe pues esto puede ser partida en esa que salía la que va a hacer niña o golpea una vez y yo creo que aquí no voy a poder yo defender este tiempo no el doble va a acabarme a aquel ya ese noble en el puente encima del leñador justamente y pensaba que el nuevo para el leñador porque no era lógico no sé que se lo ponía un segundo después me daba tiempo a reaccionar a mí y de más a tiempo básicamente con nada 21 empezamos muy mal empezamos la verdad muy muy mal pero bueno ha sido un fallo mecánico muy grande muy grave simplemente no cometerlo de nuevo y listo no pasa nada va a admitir un noble un chip y tal nombre de chispita cuando sabes que esta necesidad noble es lo mismo de mini meca en eso lógica pero bueno afortunadamente bueno ha tenido una princesa bastante afortunada para él pero bueno por fortuna yo tengo el nuevo eléctrico así que no me preocupa muchísimo ese pinta vale perfecto encima y hay visto ese bus como he tirado un modo eléctrico y no resiste a chispitas es literalmente un buje no tiene más me deja flipando flipando completamente porque claro yo le he dado el nuevo eléctrico luego de la revisión pero yo juraría que le dado es imposible que se chispita haya hecho nada supercer 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 así no es supercer así no voy a tirarle un noble aquí para que proteja a la bruja perfecto y con la bruja de mini peca y hago mucho daño uff ese verdugo así que no puedo matarlo vale pues no sé voy a cortar la corona entonces ya que el verdugo no puedo matarlo pues nada tres coronas y punto si, tres coronas chau, 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 me viene a la repetición vale aquí delante vuestra porque me da igual obviamente es que no sé si realmente realmente no le da a chispitas voy a verlo porque yo juraría que le he dado veamos en por dos a verlo un poquito rápido yo diría que le he dado con el pago chispita a lo mejor lo he fallado por la ordenación puede ser la ordenación desplaza un poco a chispita y yo lo fallo vale pero veamos ahí viene en por cero mira, mira, luego no se vuelve como intergeteable si os dais cuenta cuando lo clonan entonces no le puedo hacer daño ¿podrás proteger a chispitas de un cohete con eso? eso tengo que probarlo ya, o le pediré ayuda a alguien y haremos una provecilla de a ver si realmente se vuelve invulnerable porque ha esquivado el zap de mi mago mientras se clonaba yo creo que a la hora de meter el código supercell de que cuando se clonaba no dejaba de cargar ese golpe que eso es verdad que lo hicieron se le fue la mano un poco y dijeron, pues además de no dejar de cargar tampoco va a recibir daño no recibe nada no solamente de carga podría ser no sería una tontería muy grande sería una tontería casi más así que bueno vale, vamos a hacer ahí un ataque curioso, vale es que no quiero meter mago eléctrico bien, el noble no ha llegado ni a pegar yo tampoco he hecho daño pero bueno las duendes por el otro lado un poquito creo que vamos a empezar con un noble de atrás no, incluso mejor una bruja y luego le ponen con el noble delante como la bruja en el caso de que vale, se vuelve a lo que me ataca por otro lado la vuelve a lo que me ataca por otro lado pero nosotros vamos a confiar en el poder de la amistad y ya me ha tirado un noble por el otro vale, yo ahora puedo ir con el noble de atrás atacar ahora depende de que él decida que ha tirado una vasquiria vaya ahora pido mago eléctrico mago eléctrico bien, mago eléctrico llega a tiempo y eso va a ser torre seguro fijaros la presión en otro lado ha hecho que yo tire una torre igualmente y la otra la pueda defender simplemente con una perrita en resumen presionar es bueno así es verdad la presión en la otra línea suele ser la mejor estrategia contra mazos de sabroso de lava o contra golem o contra gigante beatdown presionar en la otra línea suele ser siempre la mejor suele, hay casos en los que evidentemente no funciona pero en general es lo más eficiente vale vamos a meter aquí un mini peca y una bruja que eso liquidan al noble fijaros el noble que es que desaparece si me hubieras hecho capis completamente vale si me pica va a reventar también bastante a la torre perfecto y yo voy a empezar un ataque por la derecha con calma porque él no me puede hacer tanto daño a la torre como para reventarme la de un push sigue con tranquilidad yo voy por la derecha me voy a meter ahí una especie de ataque hasta aquí porque vamos ese gigante ese dragón infernal que diga no es un gran problema verdad para mi sea más sincera entre la casa porque tengo un mago eléctrico y ya nosotros hacemos un buen push voy a poner un mini peca para terminar de defender ese ese noble que bueno, fácil ¿no? ahora voy a tirar un mago eléctrico y sabía que iba a tirar eso ya para parar ese dragón infernal y listo partida para nosotros hermano, casi me llevo la segunda el coronado también así que bastante simple pam pam pim pam pim pam y vamos 4-1 ¿verdad? vale habiendo perdido partida no estamos tan mal hay que ganar dos más 100 nobles más ¿vale? 7.038 ya son 800 más 1.000 más 2.000 nada, me falta todavía 1.800 nobles para poder marsearlo aún así no entra a mi espera demasiado el noble porque no me entretiene nada a jugar noble es decir jugar noble en ladder me parece que ni siquiera me serviría para subir más copas de las que subo con mortero aún con el noble al 13 yo creo que el mortero al 12 hace mejor trabajo que él vaya mira que desgraciado soy que no tengo ninguna de las cartas que necesito ahora mismo me gustaría tener o mini peca o bruja y no he tenido ninguna dado a tiempo he sacado el pirro rápido para que maten a la princesa básicamente veamos a ver vale ese noble mío lo voy a suicidar porque realmente aún tirando zap no creo que hiciese mucho daño a la torre y bueno yo he hecho daño a la torre así que no pasa nada simplemente vamos a empezar por la misma línea en la que él me ha atacado y listo es que era era tirar un zap para dividir daño y para que me divida el daño no creo que me le deje a pena no sé vale esto si va a ganar de fuego más que nada porque voy full y no sé qué tirar entonces no sé qué tirar vale me tiene otra bola a mí la diferencia es que yo le doy a la torre y la mina así que bastante bien ala y eso pues eso me lo fastidia bastante porque el mini peca bueno de repente no tanto porque por fortuna el mini peca va a pegar el segundo golpe ahora ya está pero me ha hecho más daño ala vaya estaba tirado a su torre no estaba mirando mal a la torre le estaba mirando mal a la torre vale es el mago eléctrico en principio creo que podría darle con el mago eléctrico a la torre inferno y si no te contestas siempre vale le voy a avanzar para ahí vale pues no he podido darle a la torre al mago eléctrico y al final a la torre inferno se va a cargar a mi mago a mi noble pues me está complicando un poquito las cosas este hombre este torre inferno me está complicando si le he dado con el dedo a la pantalla y no he sacado mi tropa porque porque mi vida tan desafortunada vale venga vamos vale me tiraría una bola de fuego que evidentemente no puede ser de mucha utilidad para él estoy bastante seguro vale yo creo que no me hace batería la bola de fuego ahí vale perfecto ese montaport que es de lo más lamentable que he visto nunca así vamos a defenderlo porque entre otras cosas tenemos que ciclar vale la bola de fuego si la hay que tirar porque esa princesa me puede seguir fascinando durante eaones brujamos atrás él me tiraría eso ahí así que voy a tirar un mini peca y ahora yo voy a tirarle un gigante noble aquí en cuanto el peca vea que va a avanzar voy a tirar un noble vale el peca va a avanzar ya mini peca va a avanzar ya así que un noble buena bola de fuego por su parte la verdad se va a sentir pero aun con esas no le va a hacer mucho daño perfecto yo he contado con eso vaya ese mago eléctrico tiene que pegar un golpe bueno si ha pegado algo pero fijaros esos esos transmurciélagos que han reventado literalmente la torre y le dejan agarrando bola de fuego y nos ponemos con la quinta victoria bien bien y muy bien eso si no voy a ganar un desafío de esta 6-0 en mi vida siempre que gana 6-1 y como siempre estos gafes seguro y ahora ganaré 6-2 o no ganaré y perderé dos partidas de 5 victorias pero bueno confiamos confiamos yo creo que se puede buena suerte me dice Kurt de Bot Cruz y veamos voy a dejar un mago eléctrico porque no tengo nada que tirar vale vamos a hacer una presión rápida ya que luego tengo el mini peca y tal yo creo que podemos permitirlo aunque así va a hacer mejor lo que lo he hecho pero una vez que ya lo he tirado el mi mago eléctrico y tal vale ese bueno problema es que he dejado todo con algo de vida y ahora tampoco es que tenga una cantidad de alixir sobrehumano vale un mini peca aquí uff ese mago le puedo gestionar la vida bueno perdí ah bueno no he perdido porque afortunadamente el mago eléctrico resetea pero vamos acabo de complicarme la partida en un momento era bastante mejor idea poner el noble atrás y con las unidades que es la que definía el noble contraatacar he decidido venirme arriba y me ha costado una torre esa torre la voy a dejar evidentemente no me merece la pena defender una torre que se está caída ya básicamente y ahora con tranquilidad empiezo un ataque de atrás yo tengo tropas muy fuertes que soporten al noble y que en principio si hago un ataque con cabeza va por tres coronas muy mal idea por su parte muy mal idea eso si tiene dos magos así que es complicado por mi parte entrar en su vale él viene a por todo básicamente voy a tirar ahí un mini peca me viene un bañador mala idea porque no lleva nada que pega al aire y yo tengo ahí una bruja con 45.000 murciélagos así que por mucho que él quiera hacer las cosas bien no lo va a salir tan bien vale eso está bien vale perfecto mi noble ha hecho un buen daño todo correcto ha sacado un mago eléctrico para contrarrestar ese mago que viene y si unos duendes para rotar por la otra línea supongo porque en serio tiene las dos torres que en el cabo no me vale con una así que puso eso ahí y ahora con el mago eléctrico y el noble de nuevo presiona perfecto él usa su propio mago eléctrico vale y eso es lo que yo quería un mago ahí atrás perfecto limpio y por mucho que él esté sacando ahora dejo la torre a bola de fuego perfecto vale limpio fácilmente el diseñador perfecto presionamos la otra línea ya ya de ya bien él no ha sacado vale ahí viene hay que descender esta torre vale un nuevo espirro así que lo de espirro con zaz mató rápidamente al mago perfecto lo mate bien 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 una bola de fuego se lo que me hago uff como lo fallé no lo falla bien espérate 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 no 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 me deje que no voy a sacar tiempo el zap no voy a sacar el tiempo el zap no voy a sacar el tiempo no voy a sacar el tiempo así no uff tenía la partida ganada ya de sobra pero he querido ir a darle el robo de fuego y digo bueno vale ya ahí si lo dejo a bola de fuego una azapla a otra y de repente evito el tiempo bajar y dicho no me da tiempo no me da tiempo uff porque la vida es tan dura conmigo bueno vamos a ganar por lo menos porque si no será una desgracia y desafío se ha faltado eso hacerme un 5-2 y no llame las nobles finales ay que desgracia soy por favor varico porque eres tan tonto varico porque eres tan tonto 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 si no se hace varico si no se hace bueno vamos a ver uff esto es un problema porque aquí ese no no podemos reiniciarlo siquiera así que voy a guardar mejor el el zap ahora he hecho suficiente daño para que no sea letal eso vale un mini pecado me haría falta aquí uff esa bandida ha llegado y todo me he esperado de lejos pero bueno el saquiendo que tiene noble con con dragón infernal y veneno hombre le viene bien contra mi bruja pero tampoco que se muera en combo simplemente cuidado con el dragón infernal para tener ahora el el mago eléctrico listo la presión cambio de línea porque tengo la otra un poco más tocada y sobre todo la mía menos tocada así que no viene más pagados contraataques vale he sacado un noble por el otro lado bien yo tengo el mago eléctrico listo y el zap y luego encima tengo la siguiente carta mi buena amiga la bruja y que bueno me parece correcto ahora lleva el dragón infernal problema que me va a tirar solamente un mago un guel de hielo así no no me lo tira perfecto o sea no le da tiempo y yo reseteo todo el rato eso así que perfecto perfecto dice bien jugado porque realmente más hay bastante que la jugada el mago eléctrico va a seguir reventándose ese dragón y al final le hago bastante daño es la misma hace poco y sobre todo tengo contraataques en ambas líneas perfecto y ahora vamos a poner un gigante noble lo que viene siendo en el puente ah mira se hemos tirado otra torre que bien y el mago eléctrico por si acaso me tira en algún momento el dragón infernal no me lo tira y esto va a ser partida creo yo porque ya tenemos prácticamente la doctora retirada vamos a tener un minipeca aquí uno de pirros para matar a ese dragón infernal y muy bien no debería haber mucho problema así he sacado un noble para ver si podemos hacer tres coronas y yo creo que si podremos bueno ha sido una desgracia la partida anterior de verdad todavía me estoy fustigando un poco pero es lo que tiene estar un pelín ido básicamente porque la partida estaba controladísima era simplemente tirar bola de fuego a un lado vale bien no le daba tiempo ni de casualidad a terminarme la torre a mí pero yo he dicho esto se puede hacer fácil por nada 150 nobles me pongo 7.000 casi 200 y a ver si la legendaria del desafío me toca hoy ya algún día yo todos los viajeros lo hago a supercel algún día me daría una legendaria y espero que no sea un dragón infernal ni nada de eso espero que sea una bandida por ejemplo dos golen de hielo hoy no he liado el genio tampoco así no a supercel un lanzarroca de verdad que he hecho yo para que pueda lanzarroca es que lo saben realmente si te das cuenta que va un poco un lanzarroca la primera partida ahora me dan un lanzarroca saben que no me gusta ellos lo saben pero les gusta el morbillo ese de la mano al lanzarroca así no a supercel así no y nada chavales hasta aquí el desafío de hoy espero que os haya gustado yo me lo he pasado bien no ha sido tan fácil como decía una partida por un poco de empanamiento y la otra sobre todo por ser tonto solamente por no tirar una bola de fuego donde hay que tirarla pero bueno ganado al fin y al cabo el mazo es más que competente ya os digo todos estos mazos de desafío son buenos especialmente para este desafío no digáis voy a jugar a este mazo en ladder porque es que no va a ser tan eficaz porque no va a haber tantos nobles como hay aquí esas cosas así que podéis probarlo y podéis hacerle pequeños cambios porque el mazo en sí es bueno pero es un mazo hecho especialmente para este desafío y espero que os lo hagáis y sabéis si os lo hacéis mandadme las capturillas de Twitter que me hace ilusión ver que lo haya hecho y nada os recuerdo como siempre que me voy a Tenerife pues en 3 horitas así que haréis fotitos así que me podéis seguir en Instagram y esa casita ¿vale? un saludo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!